Empresarios del comercio, la industria y el agro denunciaron que la voracidad recaudatoria del régimen de Daniel Ortega, la extorsión fiscal, el alto costo de la energía eléctrica y los combustibles, la inflación y el burocratismo estatal los está asfixiando. Los empresarios se quejan de trabajar exclusivamente para pagar sus costos, que incluye los cada vez más onerosos impuestos, multas y coimas que les imponen las instituciones estatales y el hecho de que en Nicaragua se consume la electricidad más cara de Centroamérica. Un empresario del sector comercio asegura que el principal problema es la voracidad fiscal, aduanera y edilicia, porque actúan como si el sector privado fuera un enemigo al que hay que exprimirle todo. A eso se le suma un estricto sistema burocrático que les hace perder tiempo en trámites en entidades estatales. Además, atribuyen a las instituciones públicas una alta deficiencia de servicios a causa de la renovación de personal como consecuencia de la emigración y fuga de cerebros del mismo aparato estatal. Lea las denuncias de empresarios nacionales en Confidencial.digital. La dictadura mantiene en prisión a 13 sacerdotes de la Iglesia Católica luego del secuestro de seis de ellos durante los primeros 10 días de octubre. Los últimos detenidos son los sacerdotes Yesner Pineda, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en Ocotal, y el padre Ramón Angulo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en el municipio de El Rama, de la Costa Caribe Sur. La ola de persecución también se extiende a feligreses católicos y a sus grupos pastorales en el norte y centro del país. Diversas fuentes revelaron a Confidencial que la policía impuso ciudad por cárcel a al menos 12 feligreses de Ginotega, Jalapa, Buaco y Chontales, quienes están bajo una supuesta investigación y deben solicitar permiso a la policía para salir de sus municipios. El obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, son parte de los tres finalistas al Premio Zájarov de Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo a los defensores de la libertad desde 1988. Es un premio que honra a personas y organizaciones que defienden la libertad de conciencia en el mundo. El ganador será anunciado el próximo 19 de octubre y la entrega del premio el 13 de diciembre. La primera finalista es Gina Massa Amini, quien murió en custodia de la Policía de la Moral de Irán y el Movimiento Mujer, Vida y Libertad de ese país. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por aclamación una resolución que condena las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega contra las instituciones educativas, la Iglesia Católica y los pueblos indígenas. El documento rechaza las medidas de la dictadura contra la Universidad Centroamericana UCA, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae y otras instituciones educativas del país, por representar un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad. La resolución también manifiesta las preocupaciones con que ven los ataques del régimen contra la Iglesia Católica. Para el abogado experto en derecho internacional Harold Rocha, la salida de Nicaragua de la OEA en diciembre próximo no significa que el sistema interamericano se desentenderá de la crisis de Nicaragua. No obstante, el organismo continuará monitoreando, siguiendo y pendiente de todo lo que ocurra en Nicaragua. Es previsible que tanto el grupo de trabajo del Consejo Permanente constituido en 2018 para Nicaragua, como el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana, como los casos que siguen pendientes tanto dentro de la Comisión como de la Corte Interamericana, que todo eso continuará. El Consejo de la Unión Europea extendió un año más hasta octubre de 2024 las sanciones contra 21 funcionarios orteguistas y tres entidades públicas nicaragüenses, señaladas de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia en el país. Las sanciones fueron aprobadas por primera vez en 2019 y se han renovado anualmente desde entonces, impidiendo a los sancionados el ingreso y tránsito por territorio de la Unión Europea y la disposición de fondos de empresas de esta comunidad de países. Entre las 21 personas sancionadas se encuentra la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, el jefe de la Policía Francisco Díaz y el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras. La Alianza Universitaria Nicaragüense aún denunció el arresto arbitrario por parte de la policía de uno de sus integrantes, Henry Blas, el pasado 6 de septiembre. La organización juvenil asegura que el régimen lo condenó sin debido proceso al día siguiente de su captura, sentenciándolo a 25 años de cárcel acusado de terrorismo y ciberdelitos. Desde entonces ha sido sometido a malos tratos y condiciones infrahumanas en la cárcel a modelo del Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa. El Frente Sandinista usurpó el curul del líder del partido indígena Yátama y preso político Brooklyn Rivera y designó en su lugar a la sandinista Ana Alfred como diputada propietaria independiente. Alfred era suplente del diputado sandinista Antenor Urbina de la costa Caribe Norte. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, le atribuyó la representación indígena sin explicar el procedimiento que se siguió para usurpar el escaño de Yátama y sin aclarar en qué momento fueron desaforados los diputados Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Enríquez, ambos detenidos por la dictadura sin conocerse de su paradero. Los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela se rehusaron a condenar la operación terrorista de las milicias de Hamas contra civiles judíos en Israel y al contrario expresaron su solidaridad con la causa palestina. El régimen de Daniel Ortega recibió en Nicaragua a uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Ramzi Rabá, en medio del conflicto entre milicias palestinas del Movimiento Islamista Hamas de la Franja de Gaza y el Estado de Israel. El saldo de muertes causadas por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza ya supera los 1.800 y más de 6.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Mientras que el número de víctimas del lado israelí causado por el ataque terrorista de Hamas es aproximadamente de 1.300 y un total de 3.268 heridos hospitalizados. Al balance de ambos bandos, también se suman 1.200 muertes entre los milicianos de Hamas caídos en combate con las fuerzas de seguridad en territorio israelí y 220 militares de Israel han muerto aproximadamente en combate, según datos de las fuerzas armadas hasta el cierre de esta edición. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.